Buenas tardes, estamos aquí con Ángel Azul en la casa del tatuador. Ángel, ¿cuál es tu nombre, tu edad? Ah, bueno, ahí hay una anécdota, me llamó José Ángel Ramos Ramírez, pero mi hijo se llama Robin Azul Ramos Ramírez, y yo me puse, cuando viví en Estados Unidos, Ángel Azul por mi hijo, y cuando me vine a México, todo mundo cree que así me llamo, así mi apellido, de hecho hay gente que me dice Azul, no me dicen Ángel, pero pues me agrada, aparte porque es por mi hijo, entonces ya lo dejé así, ya ni les platico, ni les digo, ya simplemente Azul, y de, ah, hola, qué onda, cómo estás, y este, pero es, este, me llamo José Ángel Ramos Ramírez, y este, tengo 40 años, soy del 81, y este, pues... ¿De dónde eres? Ah, perdón, soy de la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad fronteriza, sí, con Estados Unidos. ¿Cómo conociste al tatuaje? Este, también lleva dos partes, porque fui grafitero muchos años, como unos 10 años, desde que tenía 13, y en el grafite había un muchacho que se llama Uner, que ahorita es tatuador, este, también hay en la frontera, en Nuevo Laredo, es de aquí de la ciudad de México, pero vive en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Uner, empecé a pintar con él, y él me presentó a unos tatuadores, este, tenía un estudio que se llamaba Tatumanía, y a otro tatuador que se llamaba Valente, que en paz descanse, de ahí de, él era de piedras negras, Valente, y este, así fue como mi primer acercamiento al tatuaje, pero curiosamente, y sin ofender a nadie, no me gustó, porque en ese entonces, digo, yo hacía puras letras y monitos en graffiti, pero ya hacía paredes grandes, ya hacía muros muy grandes, y los tatuadores que conocí, llegó otro muchacho que le dicen chamaco de Tampico, llegaron varios ahí a la ciudad de Nuevo Laredo, hacían puras, este, pues, en ese entonces eran como a finales de los noventas, entonces hacían que corazones, que tribalitos, que el piolín, que el tasmania, y a mí se me hacía como muy simple, comparado con lo que yo ya dibujaba, y en ese entonces, este, terminé la preparatoria, este, y quise estudiar alguna carrera relacionada a artes, pero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, nada más había diseño gráfico en la Universidad de Paga, y pues en ese entonces trabajaba, pero no vendía ropa, este, de paca, y sabía que no me la podía pagar, entonces decidí irme a emigrar a Estados Unidos, como es frontera, para, mi plan era, voy a trabajo seis meses, junto dinero, me pago la inscripción y el primer mes, y como dibujo mucho, este, me gano una beca, ese era mi plan. Cuando me crucé a Laredo, Texas, este, pues, le hice a la jardinería, pinté anuncios, rotulé, este, pinté también casas como seis meses, y en eso, este, pasé en un camión por una, por un estudio de tatuajes, que buscaban un dibujante, y fui a preguntar, y querían un dibujante, porque curiosamente los tatuadores no dibujaban, este, querían un ayudante para un aerografista y dibujante, y este estudio se llama, se llamaba Aztec Souls, y es de un señor que se llama Rob López, de la de Otejas, este, tenía tres estudios, Aztec Souls, Tattooed by Rob, y Good Time Charlies, este, entonces yo me metí a trabajar ahí, y a los pocos meses de que me metí a trabajar ahí, yo les, yo, yo, pues, dibujaba, o les ayudaba ahí, pues, la limpieza, atendía la tienda, tenían tienda de grafiti, tenían tienda de aerografía, de música, este, el señor vino a una expo, creo que si no me equivoco, fue en el 2002, eso, vino a una expo en Puebla, y conoció a Robin Carpio, conoció a Scrappy 1, y a un sobrino de Chacal que se llama Tattoo Wax, y los invitó a trabajar a Estados Unidos, a uno a cada tienda, entonces, cuando llegaron estos señores allá, este, me acuerdo que era el día de Halloween, a mí me tocó con Robin y con Scrappy, y cuando me enseñaron lo que ellos hacían, yo me quedé impresionado, porque nunca había visto, en ese entonces ellos ya hacían retratos, ya hacían, este, Robin, Robin hacía tatuajes a color en realismo, hacía arte de fantasía, recuerdo que a Robin Carpio le gustaba mucho Luis Rollo, Boris Vallejo, Juli Bell, entonces replicaba las imágenes en tatuaje, pues yo no había visto una calidad nunca así, y sus dibujos, me acuerdo que Scrappy me enseñó sus dibujos a lápiz, y Robin me enseñó sus dibujos a Prismacolor, y, no, pues era una calidad de, de, de increíble, profesional, entonces, fue ahí donde realmente vi y dije, no, esto, esto se puede hacer realmente algo grande, y en ese entonces yo ganaba muy poquito, y todo lo invertí en pintura, porque era adicto al graffiti, y Robin, este, yo, yo cargaba lo que se llaman black books, los libros para dibujar de graffiti, yo cargaba tres o cuatro, siempre traía mi mochila con mis, pero ni tenía Prismacolor, tenía colores de los baratos, de crayolas, de allá de Estados Unidos, y Robin cuando vio todos mis black books, y que me la pasaba pintando, él, él me ofreció enseñarme a tatuar, él me dijo, me dijo, pues sé que no estás ganando nada de dinero, y, 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 ¿qué te parece si yo te enseño a tatuar, este, para que puedas vivir de esto, y, y no solo para eso, sino también para que mejores tu calidad artística, entonces cuando me dijo eso Robin, y yo viendo lo que hacía, pues dije, claro que sí, ¿no? Claro que le entro, ¿no? Y él venía a una expo en México, me dijo, pero me tienes que esperar un mes, me dijo, espérame un mes, y cuando yo llegue empiezo tus clases, y lo esperé, lo esperé, y estuvo bien curioso, ¿cómo es el universo? Porque en ese mes yo me quedé sin lugar donde vivir, en Estados Unidos, y, y, pues pensé en regresarme a México, y simplemente el señor que me dejaba hospedar ahí, me dijo, ¿por qué no preguntas? Este, ¿por qué no hablas de que no tienes donde vivir? Y pues yo tenía 17 o 18 años en ese entonces, y pues era como penoso, y hablé con el dueño de, el de los estudios, que pues me había quedado sin lugar, que ya no podía trabajar, porque me tenía que regresar, y me ofrecieron quedarme en la casa del señor de Rob, y de ahí pues pude aprender a tatuar, entonces sí fue, como que todo se entrelazó, y, 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 y gracias a Dios, pues este, aquí estamos, así fue como, como me acerqué al tatuaje, y desde que lo, desde que Robin me empezó a enseñar, Robin me enseñó de lleno un mes, de lleno, se sentaba conmigo, me, me, según mis capacidades en ese entonces, me penía primero los ejercicios con Prismacolor, me ponía a hacer el ejercicio, me decía, vas a tatuar, por ejemplo, una flor, dibújala con Prismacolor, difumínala, y, y ya que yo hacía los difuminados, este, o hacía lo, lo, la base del diseño, del dibujo, como que eso le daba confianza a él también de que yo lo podía lograr, entonces, ya me sentaba al cliente, y, y este, me enseñó un mes así, y, y en ese entonces no había Facebook, había MySpace, y, y, pero quedamos siempre en contacto, después de que él se fue ese mes, llegó otro tatuador de aquí de la Ciudad de México, que se llama Israel Chacón, le dicen el Magic, y era el mejor amigo de Robin, entonces, Robin, como que le dijo, te encargo a este chamaco, alínealo, síguelo, y Magic era más duro para enseñar, entonces, Magic era muy duro, muy regañón, pero también, como que me enseñó mucha disciplina, me enseñó a ser disciplinado Magic, que también le agradezco mucho, y, y, este, me enseñó, él me enseñó desde, Robin me enseñó lo artístico, y Magic, Magic me enseñó lo técnico, me desarmaba las máquinas, ármala tú, y, este, solda agujas, todo, me enseñó a soldar todas las agujas, este, me enseñó a, 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 pues, a hacer todo lo, 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 ¿cómo se llama? todo lo técnico en el tatuaje, que a lo mejor Robin me enfocaba la atención nomás en lo artístico, y como que se complementaron los dos, y sí, y aquí, aquí andamos, sí. Sí, entonces, ya cuando, cuando empiezas, ¿en qué momento haces tu primer tatuaje? Lo hice el 8 de diciembre del 2002, y lo hice echando mentiras, porque Robin me dijo, consíguete a alguien para que lo tatúes, haz de cuenta que Robin llegó, creo que el primero de diciembre, me empezó a enseñar de dibujo, difuminar colores, este, este, un poco de los valores, artístico, todo, todo lo artístico que yo no sabía, porque yo era más brusco en el graffiti, sí hacía 3D y todo, pero me gustaba mucho bombardear, me gustaba mucho piezas ilegales, entonces, era como muy brusco mis trazos y todo, y Robin me dijo, 8 días me enseñó, y me dijo, ya es hora de que te consigas a alguien, entonces yo a mis amigos grafiteros les dije, oye, te tatúo, ya hice 3, y les dije, ya hice 3, te hago 1, y me creyeron, y cuando, era mi primer tatuaje, entonces cuando me sentí, hice un tiradero, me acuerdo que se me cayó el agua, estaba bien nervioso, no, eran demasiadas cosas, me acuerdo que se me olvidaba pisar el pedal, este, o no recordaba la máquina, eran dos máquinas, la magnum y la línea, entonces a veces no sabía cuál usar, y ahí mis amigos se dieron, ah, no has hecho ninguno, y no has hecho te mentiras, pero como Robin me ayudaba, digamos que Robin se sentaba un rato, mira, vas a hacerle así, me hacía las líneas, vas a estirar la piel, vas a hacerle así, y luego se sentaba, y ya me dejaba hacerlas a mí, ¿no? Y luego se sentaba otra vez, y vas a difuminar así, y vas a mover la máquina así, entonces, este, eso les daba confianza a ellos, y ya vieron, no, pues lo está ayudando este vato, y es un chingón, y este, nos va a salir bien, ¿no? Y era un payaso, a un amigo que también falleció, desgraciadamente, este, se llamaba Ricky Rivas, mi amigo, que en paz descanse, y le hice un payaso con, allá en Estados Unidos se usa mucho que se tatúen el número de área de la ciudad, el número de área de teléfono, y el número de área de la de Texas es 956, entonces, un payaso tirando barrio con el 956, así, medio, medio mister cartoon, de ese estilo de, de, de payaso, este, ese fue mi primer tatuaje, y, y este, y marcó, marcó, y ahí ya nunca lo solté, nunca, nunca lo solté, entonces, este, y mi, mi amigo Ricky Rivas hasta que falleció, todavía lo traía, nunca se lo, se le saque en el brazo, y nunca se lo movió, nunca se lo retocó, de hecho lo traía, todavía, ahí tengo una foto, de hecho puse una foto en el Face, de mi primer tatuaje, porque sí, este, es bonito ver cómo uno, cómo uno avanzó, cómo uno, es toda una línea, toda una vida, ¿no?, en, en, en 20 años, ya va para 20 años este 8 de diciembre, si Dios lo permite. Sí. ¿Cuál fue tu primera máquina? Mi primera máquina fue una, no recuerdo el nombre de la compañía, pero era una de un gato, era canadiense, era un gato negro, que tenía así como los pelitos en piquito, y, y nada más que no sé cómo se llama la marca, se me olvidó, pero estaba bien bonita esa máquina, y me la robaron, me la robaron en Dallas, una vez se meteron a una casa y me robaron equipo, y este, y ahí se fue mi primera máquina, sí, pero esa, este, esa fue, este, estaba buena, estaba, estaba pesada por el diseño grandote, pero me gustó, estaba muy buena, este, y la tuve como unos dos años, yo creo, dos o tres años, hasta que la pel, ¿me la robaron? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo te quedas ahí con Rob? Me quedé un año o tres meses, un año o tres meses, este, y tatuaba poco, porque era aprendiz, me pasaban los, los tatuajes chicos, los covers, que se podían hacer más fácil, yo creo que tatuaba unos tres, tres, cuatro a la semana chiquitos, entonces, este, con eso sí me mantenía, pues era soltero, no tenía hijos, estaba joven, entonces me lo pasaba pintando, entonces, este, este, y también le agradezco mucho a Rob López, a Telma, su esposa, su familia, porque me recibieron en su casa, me tuvieron ahí un rato y, y, y en sus estudios, y también aprendí bastante, aprendí bastante con ellos, entonces, este, a Scrappy, Scrappy a lo mejor no lo sabe, pero Scrappy fue una gran influencia para mí, porque yo también veía la calidad que él tenía, y, 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 pues, sí me abrumaba, pero siempre, también me inspiraba a la vez, porque yo decía, yo quiero dibujar como él, y como Robin, y yo quiero, yo, sé que si le dedico, que si me dedico a esto, que si tengo perseverancia, y que, y que si tengo disciplina, puedo llegar a serlo, entonces, me inspiraron mucho conocer a, a estas dos grandes personas, bueno, a Magic, tres grandes personas, artísticamente hablando, este, y como personas también, muy, muy buenas personas, de buen corazón, entonces, me inspiraron a, a, a querer ser, este, igual o mejor, sin ofender que ellos, ¿no?, en, en ese tiempo, entonces, este, este, también le doy gracias a Dios que me los puso en, en el camino, ¿no?, sí, sí, sí. ¿Y por qué te vas de ahí? Porque, eh, Robin fue el primero que se fue, este, a, a, a San Antonio, y esa historia, ojalá y algún día se las platique, porque está buena, porque se lo llevaron con engaños y lo tenían secuestrado tatuando, lo tuvieron como un mes, entonces, hasta que él le comentó a sus clientes que no lo dejaban salir, y uno de sus clientes le dejó la puerta abierta y se escapó y se fue, pero esa historia, pues, yo creo que Robin se las va a contar a detalle, ¿no?, este, entonces, yo tenía familia en Michigan, ah, y mi amigo Uner, el que mencioné, que ahorita es tatuador en Obelaredo, él vivía en Dallas, pero éramos inmigrantes, éramos, eh, 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 ilegales, no teníamos papeles, entonces, este, tatué a un señor que venía de Houston, y este señor, este, me dijo, yo ya tenía un año y tres meses en Laredo, Texas, y me dijo, mira, yo vengo de Houston, mañana me voy, si te quieres ir, yo te llevo y no te cobro, porque, para, cruzas el río, es donde está el primer chequeo, pero a los 50 o 70 millas, no recuerdo bien, hay otro chequeo, donde te checan los papeles, entonces, no te puedes ir, si quieres, más al norte, tienes que pasar los dos chequeos, y yo no tenía cómo pasar el otro, y una vez me ofrecieron pasármelo, pero con, con una mochila llena de mota, y yo dije, no, 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 yo estaba muy chavo, y la verdad, dije, no, esto no es para mí, ¿no?, y, y este señor me ofreció, me dijo, yo no te cobro nada, como le hice un tatuaje, tatué a su hermana, y tatuaba al esposo a su hermana, dijo, yo te llevo mañana, pero te tienes que ir mañana, y en ese entonces yo ya tenía novia, tenía muchos amigos, pues tenía el trabajo con Rob, me costó mucho, porque dividí mi mundo en tres, cuando me fui de emigrante a Laredo, Texas, no podía regresar a Nuevo Laredo, México, y me dolió mucho, porque dejé de ver a mi hermana, todo un año, tres meses, dejé de ver a mis amigos, mi mamá sí tenía visa, entonces mi mamá me iba a ver todos los domingos, y comíamos juntos, pero nada más, entonces fue como dividí ahí mi mundo, y cuando me dijo este señor, sabía que iba a dividir mi mundo otra vez en tres, y fue difícil, pero algo en mi corazón me decía que lo hiciera, y me fui, me dejó en Houston, contacté a mi amigo, que él estaba en Arlington, Texas, cerca de Dallas, me fui con él 15 días, y me fui a Michigan, allá donde estaban mis tías, nada más que cuando llegué a mis tías, ahorita hablábamos de eso, ellas no veían el tatuaje como, como algo, como un trabajo, ellas, cuando yo llegué me decían, no, métete a la, trabajaban en General Motors, me decían, métete a la fábrica, nosotros te conseguimos, este, ya, este, para que le mandes dinero a tu mamá, a la abuela, este, déjate de cosas, y alinea tu vida, ¿no? Y yo, no, 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 yo voy a dedicarme a esto, o sea, yo ya me había dado cuenta que podía vivir de esto, simplemente no tenía suficiente experiencia, y ahí, como hablaba inglés, como soy de frontera, cosa que le agradezco también mucho a mi mamá, porque cuando mi mamá empezó a trabajar, yo tenía ocho años, mi mamá y mi papá, pues tuvieron diferencias, y mi mamá tuvo que empezar a trabajar, nos llevaba todos los días al trabajo, este, ella limpiaba casas, y las señoritas, eran puras señoritas, y las señoritas eran de esas señoritas súper católicas, pero eran unas desgraciadas, digo, sin ofender, pero no nos querían ver sentados, yo tenía ocho años y mi hermana tenía seis, entonces nos ponían a aliviar, a limpiar, por ejemplo, los mosaicos, que no hubiera tierrita entre las rayitas, las banquetas, a trapear, no los querían ver sentados, y nosotros íbamos después de la escuela, entonces en una de esas mi mamá me dijo, ¿quieres seguir yendo a trabajar o te meto a clases de inglés? No me fui a las clases de inglés, tres años, entonces, y ahí pues dije, no, pues me fui a las clases, y yo ahí pensé que no me iba a servir, y cuando llegué a Michigan, este, me fui a buscar trabajo, a Taylor, Michigan, un suburbio de Detroit, y como hablo inglés, y ahí había muchos migrantes latinoamericanos, de volada me dieron el trabajo, y me empezó a ir muy bien, empecé a ganar tatuando, tatuaba puras cositas, chacharitas, lo que le hicimos chacharitas, pero empecé a ganar tatuando más de lo que ganaban mis tías en la fábrica, entonces fue cuando ellas vieron que, que no, pues, es, es, tiene un buen trabajo, simplemente no lo veíamos, ¿no? Y ahora, hace poco, en diciembre, vinieron mis tías de Detroit, mi tía, y me dijo, ahorita lo que hablaban, me quedó muy marcado lo que me dijiste, porque ella me, me pidió perdón, me dijo, perdón, me dijo, pues no, no veía lo, lo que tú querías hacer, pero, este, me ha, como que me siento muy orgullosa de ti, de que estás, estás, este, haciendo esto de tu vida, de que ayudas a tu mamá, a tus abuelos, a tu familia, entonces, y que, y que eres feliz haciéndolo, entonces, este, ahorita me resonó mucho cuando platicamos antes de la entrevista, esto que, que comentabas de Chino, de Tepito y su mamá, porque sí, tienes toda la razón, a veces las, las familias no saben, este, el sacrificio que uno hace para poder dedicar de lleno, para poder, este, dedicarse de lleno a esto, a este mundo del arte y del tatuaje, ¿no?, entonces, y es bonito, es muy bonito cuando lo reconocen, sentí muy bonito cuando me dijo mi tía, porque era la tía más regañona, se llama Chela, era la que me decía, trabaja, manda dinero, vete a la fábrica, y, y ahora que me lo dijo, pues, sentí como que, qué bonito que lo vio, ¿no?, que lo vio desde mis ojos, hasta siento que lo pudo ver a través de mí, entonces, sí, muy padre. Entonces, estás ahí, en Michigan, y de ahí, ¿cuánto tiempo estás, qué haces, aquí en Conojo? Estuve, estuve meses, como seis meses, a lo mejor un poco más, y no me gustó por el frío, porque cuando caían las nevadas, no podía salir, y me sentía como gato encerrado, o sea, yo estaba acostumbrado a, aún en la Rio, Texas, que los que han ido a Estados Unidos saben que allá no es como aquí, que andas caminando, y que andas en los, los parques, los amigos, ya tenía amigos, ya tenía una noviecilla, entonces, este, pues, iba a visitarlos, me iba con los amigos, me iba a grafitear, y en, en estado, allá en Michigan, fue muy difícil, este, cuando nevaba, conocí grafiteros también, y empecé a pintar allá, pero, este, fue, fue muy duro, este, en cuanto al tatuaje, conocí a los dueños de Eternal, porque tiene, allá es su base, este, pero nunca trabajé con ellos, este, sí fui a pedir trabajo, y, 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 sí me dieron una entrevista, y, pero nunca regresé, por, regresaba como en temporadas a ver a mis tías, a Navidad, y así, pero no me gustaba por la nieve, entonces, este, también, este, Michigan, Detroit, Michigan, específicamente, este, si alguien ha visto la película de M&M, pues, la retrata tal cual, las casas abandonadas, casas quemadas, porque cuando pegó, pegó una crisis en Estados Unidos, la, a varias compañías de los carros, que ahí era, se le conoce como la ciudad de los motores, o, la Motor City, este, tronaron, o cerraron, o cambiaron sus bases a otros países, entonces, la ciudad quedó como en bancarrota, entonces, hay mucha violencia, hay mucho, este, pandillerismo, y hay mucho, este, mucha droga, por lo mismo que es frontera con Canadá, entonces, eso tampoco me gustó, como que, eso lo viví en la frontera de México, Estados Unidos, y dije, no, pues, voy a acabar, allá, hagan lo mismo, y dije, no, esto no es para mí, y, y decidí, hablé con mi amigo, el de la, de, de UNER, el de, que vivía en Arlington, Texas, él vivía con su hermana, y le dije que si me podía quedar con él un tiempo, curiosamente, Robin, este, después de su secuestro, tatúe de secuestro, acabó en la ciudad de Dallas, y, este, hablé con Robin también, y él me conectaba, estuvo muy padre, y también le estoy muy agradecido a él, porque donde él trabajaba, él hablaba de mí, decía, no, mi aprendiz aquí anda, va a venir, y me daban trabajo, entonces, aunque no era tan bueno, como era aprendiz de Robin, me abrían las puertas en todos los estudios que él pisaba, entonces, eso me ayudó bastante en Estados Unidos también, y, y también, como cuando llegaba y era bilingüe, pues, también eso me, me, me mantenían ahí, ¿no?, como que sí les convenía, porque en muchos estudios no hablaban español, o lo hablaban bien mucho, y no conectaban con los, con los migrantes, como clientes, entonces, el, el que alguien hablara español perfecto, les, les convenía a los estudios, sobre todo, donde había más, este, americanos, o méxico-americanos que no hablaban español, sí, sí, entonces, este, me acabé en Dallas, y viví en varias partes de Estados Unidos, pero donde más tiempo viví fue en Dallas, Texas, ahí, en toda esa área del metroplex, todo eso. ¿Y a quién conoces? Conozco, de los famosos, este, pues, nada más, ahorita que es súper famoso, este, Rember, y también, Rember Orellana, pero también, curiosamente, les aprendí de Robin, y despegó enormemente, ahorita lo patrocina Eternal, Cheyenne, Age to Ocean, no sé cuántas marcas lo patrocinan, este, Oliver Peck, el exesposo de Kat Von D, tenía un estudio en el, en la, eran tres calles, él, la Main, y no recuerdo cómo se llamaba la otra calle, bueno, yo trabajaba en la Main, en un estudio, Robin trabajó ahí, ah, también este Bookstar, el Book, el que hace los flashes, que en paz descanse, él trabajó con nosotros también ahí, este, y Oliver Peck tenía el estudio en la, en la otra calle, entonces, también ahí lo veíamos, de Rakat Von D, también lo veíamos ahí, que andaban, contaban en pareja, todavía no era famosa, este, y el primo de Book, era el dueño de, de Luke y Tattoo de Estados Unidos, y ahí llegaba, él, él siempre que llegaba de viaje, llegaba, ahí, y me acuerdo que, este, también hay anécdotas bonitas, porque Book, como llegaba de viaje, llegaba de Europa, llegaba de Japón, llegaba, nunca traía equipo, entonces, siempre agarraba el equipo de nosotros, y me acuerdo que Robin, una vez, estaba muy enojado, y cerró su equipo con, puso candados en las puertas, y no sé cómo le hizo Book, que, la puertita, si las tirabas así fuerte, quedaba entreabierta, y metía la mano, y le robaba equipo a Robin, y Robin, cuando llegaba el siguiente día, estaba bien encabronado, pero, fueron anécdotas bonitas, ¿no?, como que, yo, 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 yo me reía, porque, o sea, le agarraba aquí agujas, retapas, así, o sea, nada, nada, no una máquina, ni nada, sino, cosas para poder generar el tatú, pero me daba risa, este, porque, como, como los veía ahí, o cuando veía a Book, andaba buscando entre todos, y me daba risa, era buenísimo ese señor, era, era flashero de corazón, de hecho, él vivía, nos platicaba que él vivía más de los flashes, que del tatuaje, que le, como le había vendido flashes, como a las compañías que venden equipo, le llegaban cheques por el flash, de cierto, cierto número que vendían, le daban una, una comisión, y nos platicaba que con eso, pues, viajaban todo el mundo, entonces, sí, y, 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 era sorprendente verlo dibujar, porque era también muy fluido, entonces, todo lo hacía freehand, entonces, tú lo veías tatuar, y, nomás, con una pluma, pum, y te hacía el tatuaje, estilo chicano, para el que no lo conoce, es un tatuaje estilo como, como chicano, pero sí tiene sus diferencias, como más, este, de hecho, ahorita estaría de moda, porque era muy punteado, muy, muy barrido, entonces, este, siento que ahorita gustaría mucho ese tatuaje, nada más que él falleció hace unos dos o tres años, falleció el señor, entonces, este. Sí, pues, sus libros de flashes nos han dado de comer durante un chilo de año. Y allá en Estados Unidos también, o sea, te pegaron, este señor, este, fue grande, y, curiosamente, él fue, después de Robin Magic, él fue el, el primero que vi que tenía una calidad impresionante en color, porque él también era grafitero, él, él cuando traía un portafolio y tenía tatuajes en color, un, un, había hecho una colaboración con Adrian Lee, unos flashes de con Adrian Lee, y traía los flashes en color, no estaban impresionantes los dibujos, pero como que luego le dio así más como por, por lo más cholo, lo más de barrio, pero yo cuando vi sus flashes y sus tatuajes en color, esa colaboración con Adrian Lee, no, me quedé impresionado, o sea, dije, ah, como los colores súper saturados y los difuminados así, bien bonitos, entonces decían, no, es que qué bonito tatúa este señor, y a mí me sorprendió que decía, pues, tatúa tan bonito en color, porque no le gusta, porque ya no, porque ya no tatúa en color, pero pues, son ondas que cada quien agarra, ¿no? Sí, a él, de hecho también, a él lo conocí en Areo, Texas, él fue a visitar al estudio de Rob, creo que a vender flashes, no recuerdo a qué, y, pero sí recuerdo que me enseñó el portafolio de los flashes y, y yo me quedé, ah, están creíbles, ¿no? Están, y era un estilo muy diferente al de Robin, porque el de Robin y Magic era más realista, más fantasioso, como el de Boris, como el de Luis Rollo, y el de, el de Book, no, era como más graffiti, con la, con, sobre todo, esas colaboraciones que hizo con Adrian Lee, pues, las líneas gruesas, este, me, me recuerda mucho a estos cuadros, así, a gran formato, entonces, este, muy pensados al cuerpo, entonces, era totalmente diferente, pero con una calidad igual, ¿no? De, 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 que te decías, ah, qué bonito, ¿no? Qué, qué bonito se ven. Y luego, se pusieron al nivel, ¿no? Sí, 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 nada más en, en técnicas diferentes, y ahí te das cuenta que sí, o sea, o sea, no importa el estilo que agarres, puedes subir tu nivel, este, y, y, para que se vea bien en el cuerpo, ¿no? Entonces, hallar, ahora sí que hallar ese, ese, ese clavito para ver donde tú te hallas, ¿no? Y te, al ver, al ver a estos personajes, a todos estos personajes que estuviste rodeado, ¿tú qué sentías con respecto a tu trabajo? Ay, me sentía bien chiquito, y, y, de hecho, la primera vez, pero fíjate que aquí fue donde, donde a mí me cambió mucho la forma de pensar, porque Robin, Scrappy, Tato Wax, Lalo, este, este, ¿quién más estaba de México? Magic, me platicaban cómo eran las cosas en México, pero yo no me podía dar la idea, ¿no? Me platicaban que aquí a veces no había trabajo, que se tenían que ir a Cancún en la temporada alta para poder vivir del tatuaje, y, pues, en ese entonces yo estaba muy chico, o sea, yo, yo, yo no, no tenía experiencia en trabajo, no tenía experiencia en nada, no tenía idea. Este, fuimos a la primera expo de Houston, en Houston, bueno, la primera que fui yo, con Robin, ahí conocí a otro artista que se llama Isaac Braham, de Torreón, muy, muy, muy reconocido aquí en México, y estuve bien loco porque Isaac Braham lo habían robado en Laredo, entonces llegó sin dinero a Houston, y le habló con el organizador, porque él también hacía entrevistas para tatuarte, y le dijeron, ok, nosotros te pagamos hotel y comidas, pero te vas a quedar el primer día de la expo todo el día en la puerta revisando entradas, entonces cuando nosotros llegamos, yo traía una camisa de hecho en México roja, con el de hecho en México blanco, y cuando me vio, como que hasta le dio alegría, ¡eh, eres de México! Y ya le dije, sí, pero vivo aquí, y nos hicimos amigos, y yo le dije, va a venir ahorita un tatuador muy bueno, este, que se llama Robin, no lo conocía Isaac en ese entonces, Isaac es como de mi edad, y llegó, cuando llegó Robin, no, pues Isaac se quedó impresionado de volar, le dijo, no, te entrevisto para la revista de tatuarte, trabajaba, y era como corresponsal o algo así, no sé, y este, y ese, en esa expo Robin ganó seis trofeos, entonces Robin es donde empezó a ganar, iba ya a concursar, iba con todo, no, pues más impresionado que Isaac, este, este, y ahí en esa expo yo vi a la, a otra persona que hacía mucho, que hacía color impresionante, a Hannah Achison, la hermana de Guy Achison, y lo bonito fue de que yo vi, estaba haciendo una pin-up en el brazo, entonces yo la vi, y le dije que si me podía quedar, me quedé todo el tatuaje, o sea, me quedé como ocho horas, y hasta la chava, no, pásate, qué preguntas tienes, no, yo ni le quería preguntar nada para no interrumpir, yo le decía, con que me deje ver, este, para ver usted cómo hace el color, yo con eso soy feliz, y el cliente, ellos también ganaron el siguiente día, y el cliente, al siguiente día me topó, y hasta me invitó a comer, era un gringo, y me dijo, oh, te quedaste a ver todo mi tatuaje, y ya le dije, no, yo también tatúo, y quiero aprender a hacer color, y no, te invito a comer, y me invitó una hamburguesa, y así, y se me hizo muy bonito, y ya el siguiente día que pasaba a ver qué estaba haciendo Ana, ya también me saludaba, ahí, ahí, este, ahí era donde yo no concebía lo que me platicaba, no, que, que, porque Robin me platicaba que aquí en México los tatuadores eran muy egoístas, y allá no, allá por ejemplo, tú te metías a, yo veía a Bob Tarrell, a Tom Rancho, a los grandes de esa, Dino Cook, a Ana, a Chisona, tú te los topabas, y tú les decías, oye, puedo ver qué estás haciendo, sí, pásate de dónde vienes, eres de otro país, eres de México, ah, siéntate, y, ah, te regalo calcamonía, si quieres una camisa, o sea, era totalmente un ambiente diferente, entonces, eso sí, 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 este, como que, este, pues sí, o sea, te, te creces, y no, no, totalmente diferente a lo que es aquí, este, aquí ahora me sorprende que voy a las expos y venden las calcamonías, no, ya te dejan, quieres más, o sea, acá trae gotas diferentes, quieres, entonces, digo, cómo es posible que aquí, hasta el tatuador te quiera vender la calcamonía, no, o sea, como, pues no, o sea, pero bueno, cada quien, verdad, también se respeta, y, y, este, y así empezamos a ir a expos, tras expos, tras expos, yo ya nada más gané tres trofeos, a mí no me gustaba concursar, porque me estresaba, me sentía tenso y nervioso, y, y Robin, sí, concursa, concursa, pero yo las veces que concursé, yo creo que sí concursé como 20, y gané tres, y, 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 o a lo mejor más, 25 veces, y gané tres, nos la pasábamos de expo en expo en expo, y, pero me dio, me dio a gusto ganar, no, pero también no me quería clavar en eso, no, este, este, fue bonito, por ejemplo, ver a Robin Calpio ganar, ganó, si no mal recuerdo, creo que tiene 145 trofeos de Estados Unidos, entonces, yo creo que es uno de los mexicanos que más ha ganado en el extranjero, y mucha gente ni siquiera lo sabe, y, y, este, y le ganó a muchos buenos, le ganó a Bob Tarré, le ganó a José López, le ganó a Nick Hurtado, o sea, le ganó a nombres pesados, y, y, y a mí sí me daba como, sí, yo sí me sentía todavía chiquito, no tenía experiencia, pero como que era cuando me apoyaba, pues me aventaba, ¿no?, me aventaba, y, y, sí, esos que, esos tres que me traje, estuvo bonito, estuvo bien, y sobre todo el de, gané en Oklahoma, en Tulsa, Oklahoma, gané el primer lugar en color, y mejor de la Expo, ese, ese, ese fue, y, y estuvo bien padre, porque ese día, ese, ese, ese fue, el concurso fue el sábado, pero el viernes habían pasado una ley que era, que la policía ya te podía deportar por ser ilegal, y yo era ilegal, entonces, yo ganar eso, cuando se había pasado la ley, como que se me hizo como algo bien padre, ¿no?, como que decían que soy ilegal y me pueden deportar como que era, gané, y, y eso sí, se hizo algo bonito, ¿no?, como que, como padre, estuvo chido, está, estuvo bien, o sea, la, la experiencia de andar allá en Estados Unidos estuvo padre, de, de, de vivir el mundo del tatuaje allá, estuvo muy, muy bonito. El, y, de ahí empiezas a, a, a contrastar el, el estar en un estudio estático y estar viajando, ¿no?, sí, este, este, como que trabajé en muchos estudios, este, este, en, como yo iba empezando en muchas ciudades en Estados Unidos, y me gustaba mucho viajar porque me daba cuenta de, de que conocía lugares, conocía personas, conocía, este, este, acababa en lugares que ni me imaginaba que iba a estar ahí, ¿no?, y, y me gustaba, y, y acababas con tatuadores, hablando del mundo del tatuaje, súper famosos, ¿no?, una vez acabé en una fiesta en, en Michigan, con los que, el, el grupo que canta con Eminem, que se llama D12, D12, acabé con ellos en una fiesta, hasta yo quedé como, pues, ¿cómo acabé aquí? Ojalá llegue Eminem, dije, para que tome algunas fotos, pero no llegó, entonces, este, me gustó eso, me gustó viajar porque me di cuenta que, que conocía lugares y gente que, que de otra manera no hubiera sido posible, y siento que eso ya, ya no me dejó, este, hasta el día de hoy sigo viajando bastante, entonces, ya, ya como que, ya se hizo mi camino, así, de, de, de moverme, de moverme, me, me gustó mucho allá, este, allá sí estaba un poco más limitado que aquí, porque había zonas que no podía ir, por ejemplo, cuando Arnold Sochenegger ganó de gobernador en California, también estaba bien fuerte la migración ahí, entonces, yo no podía ir a California, o por esa área, ¿no?, por Nevada, California, toda esa área, y acercándose a, a lo que es California, si querías ir, tenías que irte por arriba, por Oregon, por Oregon, allá, por allá, y bajar, y era mucha vuelta, entonces, si, si, tuve algunos, algunos contrastes por no tener papeles, pero, no, así me da viaje chido, me iban, me iban a las convenciones grandes y todo, conocía a, ah, por ejemplo, conocía a Robert Hernández, y también para mí es maestro, maestraso, y también súper amable, súper buena gente, entonces, este, se me hizo muy padre, ¿no?, este, conocer ese tipo de personas, porque, te digo, hablabas con ellos y bien humildes, te pasaban a su stand, y todo, y, y, y se me hacía bien padre, ¿no?, uno llegaba con miedo, ¿no?, yo, yo cuando conocía a Robert Hernández, así como hasta, no, hombre, pásate, y, y más como que, hasta les gustaba que hablabas español, también con el que hicimos buena amistad fue con José López, con José López, de hecho, me compró un cuadro, hice una monita, así como, con vestido de la secundaria, con el jumper, la ya le hice en el aredo, y, y le puse gomitas, y de osito, y le gustó mucho, que se la iba a regalar a su hija, y me la compró José López, hasta me regaló una camisa y un póster, y me lo autografió, y todo, entonces, este, fue bonito, y de hecho, José López fue el que le dijo a Robin cómo ganar concursos, José López le dijo, mira, si realmente quieres concursar, porque Robin ganaba, que, seis trofeos, que a veces tres, a veces uno, le dijo, tienes que preparar un equipo de gente, este, le dijo, tienes que preparar, mira, y, y me enseñó, José López viajaba como con diez personas, entonces, me dijo, mira, le habló todo su, su equipo, uno traía un brazo, uno traía una pierna, uno traía todo el traje, uno traía el pecho, uno traía la espalda, uno traía piezas chiquitas de fotos, y me dijo, y así yo me llevo todos los trofeos, y Robin aprendió eso, y fue cuando, y yo también lo aprendí, ¿no? Yo, yo lo vi, y, y sí, lo, lo aplicó, y fue donde empezó a gane, 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 porque preparó su grupo de gente, entonces, este, nos dieron buenos consejos, también, este, Bob Tarrell, también se hizo ahí, 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 este, platicábamos con él, y él nos, nos dijo que no tuviéramos en el portafolio ni en las redes sociales lo que no quisiéramos que nos pidieran los clientes, o sea, nos dijo, ustedes van a limpiar su portafolio, si realmente se quieren dedicar al realismo, nos dijo, van a limpiar su portafolio y aunque dejen diez fotos o dejen cinco, nada más van a dejar puro realismo, saquen todo, y ustedes van a guiar y educar a sus clientes a que les pidan lo que ustedes quieren hacer, porque si ustedes tienen que un solecito, que, que, que un tribalito, que un dragoncito, y luego una foto, y luego otra vez, que unas letritas, que, que, o cualquier, cualquier imagen, verdad, un monito, pues la gente no sabe, este, en cambio cuando tú tienes puras fotos, aunque sean poquitas, la gente, ah, este chavo hace fotos, quiero una foto, y, y aplicamos ese consejo y nos funcionó, nos funcionó, no, no fue de un día para otro, este, nos llevó a lo mejor un año, pero funcionó, porque en ese año íbamos metiendo otra foto y otra foto y otra foto, entonces ya cuando ojeaban 20, 25 puras fotos o puro realismo, y fue cuando la gente, ah, no, pues estos se dedican a esto, y, y nos funcionó bastante bien, esos consejitos que, que a veces uno, en pláticas nada más así, y, y, guau, nos, no saben, nos, siento que nos dieron el paso, ¿no?, el gran paso. Sí, 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 de, de ellos, y la compartían así como, pues sí, nada más para que se aplique, ¿no?, así como que, 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 muy padre, ese señor también muy, muy buena gente, muy buena onda, Bob Tarret. ¿Cuánto tiempo estuviste en Estados Unidos más? Ocho y medio, ocho años y medio, de los cuales los primeros meses no tatuaba, empecé, me fui en julio a vivir del 2002, empecé a tatuar en diciembre del 2002, y ya de ahí nunca paré, y tatué, tatué en muchas ciudades, muchas expos, y, 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 este, y decidí venirme para acá porque tenía un hijo, tengo un hijo, Robin, Zul se llama, le puse como Robin, por lo mismo que Robin me, me cambió la vida, o sea, cuando me empezó a enseñar a tatuar, me cambió la vida, este, yo creé, yo quería, este, o pienso todavía que la infancia aquí, aunque ahorita el país está un poco violento, es más bonita que en Estados Unidos, porque allá es más encerrada la vida, o sea, entonces, este, aquí, pues los niños, por ejemplo, yo vivo en un pueblo, se llama Ojuelos de Jalisco, Jalisco, o sea, ahí tienen su casa, y en el pueblo, pues, todavía es vida de que los niños andan jugando en la calle, andan jugando que a los trompos, que a las canicas, que a todos los juegos, ¿no?, los congelados, todo, y ver eso, ver cómo creció mi hijo, yo quería como dejarle eso a él, ¿no?, que, que tuviera esa infancia bonita que uno tuvo, y, y, gracias a Dios, pues, ahí, ahí se la dejé, y ahora mi hija, tengo una hija de dos y medio, y, y también me gustaría, ellos son ciudadanos, igual mi esposa, entonces ellos van y vienen, porque mis suegros viven ahí en Dallas todavía, pero era una de mis metas, como dejarles esta, esta vida, ¿no?, que, que, que tuvieran este amor por el país, por México, ¿no?, como, como uno creció, porque ahora sí que allá la patria no se olvida y se extraña cuando uno es migrante, sobre todo tantos años, pesa, ¿no?, pesa no poder venir, no poder ver a las familias, no poder ver el barrio donde uno creció, la comida, entonces, este, yo quería que, que mi hijo conociera esto, ¿no?, que no, que no creciera con, con el, con el chip de Estados Unidos, este, en mi opinión, y, y, sí, pues, me gusta, me gusta. Con todos estos viajes, ¿en qué momento tienes tiempo de encontrarte una novia y tener una familia? Estuvo curioso, porque cuando encontré a mi novia, vivía en dos ciudades, vivía en San Antonio y Dallas, que están a cinco horas de distancia, y lo que hacía, trabajaba en un, en un estudio en San Antonio, eh, House Tattoo se llamaba, este, House of, House Tattoo, creo que se llamaba, me conectó Rob López, de hecho, y en Dallas, este, como ya, ahí era como mi mayor fuerte, tenía muchos clientes, entonces, trabajaba en varios spots en Dallas, entonces, estaba tres días en San Antonio y cuatro días en Dallas, y, y, y me iba, iba en camión o no, en carro, viajaba a todos los cines, entonces, este, en una de esas, este, un amigo tenía una novia, esa, esa historia yo la voy a contar, no es mía, pero es de mi amigo para que me entiendan, y, eran novios, pero mi amigo era mayor, mi amigo tenía como 21 y la novia tenía 17, pero eran novios, bien, de todo mundo lo sabíamos, íbamos a las tocadas, a los tatuajes, todo, a las expos, a todo, pero a ellos les gustaban las píldoras, la rigotril, en ese entonces, y la cheve, y se ponían hasta el chongo, la chava era ciudadana, él era migrante, y entonces, este, en una de esas, a la chava se le ocurre, se quedó con él, pues ya, se quedaba, los papás sabían, todo bien, pero en una de esas, a la chava se le ocurre irse bien amanecida, así, medio píldora, a la escuela, y allá, los que saben, pues allá en la escuela, hay policía en la escuela, no, pues la detienen, y le, le hablan a los papás, y le querían poner cargos a los papás, y los papás, para quitarse la barra, dicen que fue el novio, entonces, mi amigo, como era migrante, fue con un abogado, él tenía un estudio, para que me entiendan, ahí en Dallas, en, este, fue con un abogado, y el abogado le dijo, no, compa, váyase pa' México, le dijo, esto está bien penado, son 10 años, sin fianza, y deportación, cuando salgas, mi amigo tenía un estudio, pero no tenía autoclave, y yo andaba viajando pa' todos lados, y entré a un autoclave en mi mochila, entonces, este, este es mi maleta, entonces mi amigo fue y me dijo, ¿qué te parece?, me explicó el problema, y era, era mi amigo, entonces, me dijo, ¿cómo ves?, te cambio mi estudio por tu autoclave, me dijo, para yo irme a México a poner un estudio, porque, ya, de hecho, llegó todo triste, casi llorando en el carro, ya con sus maletas y sus cajas, con las cosas, y ya pues cuando lo vi, dije, sí, hermano, sí, no pasa nada, llévatelo, y ya, yo veo qué hago con el estudio, ¿no?, en el estudio estaba dentro de, de, allá le dicen bazar, sería como, 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 bueno, aquí en el DF no he, no he visto uno, pero sería como un tianguis, pero techado, con aire acondicionado, donde hay puestos de todo, y este, y, y había puestos que de carros, de hecho estaba una estación de autobuses que se llama El Conejo, este, había puestos de comida, de ropa, de, de todo, de tenis, todo lo que te imagines, y estaba un estudio, de seguros, de, de todo, y fui, me acuerdo que habrían jueves, viernes, sábado y domingo, fui el jueves, a, lo primero que hice, pues fui a presentarme con los dueños del lugar, con los encargados, y ya les dije, no, pues mi amigo se fue para México, yo me voy a encargar del estudio, este, debía 800 dólares de renta, el desgraciado, no me dijo, los tuve que pagar yo, este, ahí si me oyes, 800 dólares, me caería el bolsillo, este, bueno, ya los pagué, y este, el viernes, pues ya llevé mi equipo, y el sábado conocí a mi esposa, ella vendía juguetes en el otro pasillo, entró, entró a, era una, es una muchacha de Jalisco, jona, trompuda, bonita, con ojos miel, morenita, entró con su amiga, también muy guapa, una güera de ojos verdes de Guanajuato, entraron, y yo estaba, me acuerdo que yo estaba en la vitrina, pues yo estaba nervioso, no sabía ni que iba a pasar, y decía, vamos a ver si habrá clientes, no habrá clientes, se quería perforar el ombligo, entraron, y me dijo, desde que la vi caminando, se me quedó viendo, y vio que las vi, porque eran guapas las dos, y luego me dijo, ¿qué? me dijo, ¿qué me ves? Yo sé que estoy bonita, pero no me estés viendo, así, hasta yo como que, ¿qué rollo traes, no, morra? Y de ahí como que me gustó su actitud, y ya, ya le perforé el ombligo, y me di cuenta que trabajaba en el otro pasillo, y pues la empecé a pretender, y cada que llegaba, y bueno, al punto que voy, es bonito, porque siento que cuando haces una buena acción, Dios o el universo te lo multiplica miles de veces, y ahorita era la mamá de mis hijos, tengo dos hijos con ella, y seguimos casados después de casi 15 años, entonces, este, las cosas pasan por algo, o sea, por algo, porque para mí bien puedo decir, ay, no, no, hable como puedas, o ya, yo, y no, sino, de corazón salió a ayudar, y creo que el universo me lo regresó mil veces mejor, ¿no? Entonces, este, me cambió la vida, y duré poco con el estudio, duré como ocho meses, porque como yo viajaba mucho, no me hallaba, no me hallé en el estudio, ¿no? Entonces, este, en ese entonces, esos ocho meses o diez meses, dejé de viajar, y me di cuenta que no era para mí, que no era para mí tener un estudio, o sea, luego también, eh, me analicé y dije, no, esto no es para mí, o sea, yo, yo quiero andar en las expo, quiero viajar, y estaba muy joven, tenía como, no sé, que tendría yo también como veintiuno, entonces, no tenía experiencia suficiente, sí me ayudaban varios, pero siempre había problemas, y yo, yo, por ejemplo, me acuerdo que una vez, este, a uno de los tatuadores, le dejé mi carro, y yo andaba en Chicago, fui a una expo para allá, y me chocó el carro, y me habló, Inga, bueno, no sé qué voy a decir, si te acabas de chocar el carro, y yo dije, ay, y no, yo dije, no, yo no estoy para esto, así, yo, yo dije, yo, creo que esa fue la gota que dije, no, yo no quiero batallar, yo mejor traspasé el estudio, y seguí viajando, seguí viajando, sí, este. Bueno, esos ocho meses te sirvieron para cortejar a tu esposa. Sí, para ser la minovia, y entonces, sí, sí, plan con maña, ¿no? Pero, pero estuvo bien, estuvo padre, estuvo bien la experiencia, no, no me arrepiento, y curiosamente ese estudio sigue, lo volvieron a traspasar, y al que se lo traspasaron, ya se quedó con él, se llama Zamora Tatús, es de, ¿de dónde es este señor? No, no estoy seguro si es de Michoacán o de Guanajuato, también es un hispano migrante, y él, este, este, hasta ahorita tiene el estudio, tiene el estudio, entonces, después de tantos años, es, este, qué chido, el otro día me enseñaron fotos, y es el mismo local, nomás ya, pues, a su manera, y hasta me dio gusto verlo, dije, ay, mira qué bonito, todavía está el estudio ahí, todavía, qué chingón, no sé, tantos años, y, y sigue, ¿no? Y a veces sí me arrepiento, no, digo, ay, me hubiera quedado con un estudio en Estados Unidos, ahorita la billetiza, ¿no? Pero, pero no, no era para mí, la verdad, también lo, lo acepto, y, y estuvo padre. Y entonces, de ahí, traspasas el estudio, y qué, qué haces? Viajar expo tras expo, fue cuando, en esto que, que empezaron los concursos, este, Robin enseñó a este muchacho que se llama Renver Orellana, muy buenísimo tatuador, ahorita es de los mejores de Estados Unidos, yo creo, y es migrante, también es de Guatemala, a él, yo lo, curiosamente, yo lo conocí de niño, porque ellos acabaron, de Guatemala, pero ellos acabaron en Nuevo Laredo, y era mi vecino de niño, y allá en Dallas, yo se lo conecté a Robin, porque una amiga, antes de, 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 de yo conocer a mi esposa, tenía una amiga que se llama Guagua, le dicen Guagua, y Guagua me dijo, oye, ahí en mi escuela hay un muchacho que dibuja bien chido, te lo voy a presentar, y me, y me lo llevó, y era Renver, y yo la conocía de niño, nos cansamos del barrio, y yo, no, ¿qué onda?, y yo le dije, ah, yo conozco un tatuador, porque él quería tatuar, que, oye, andaba haciendo estos pininos, pero muy braveros, ¿no?, le dije, que tatúa bien chido, te va a gustar, y aparte es como metalero, como tú, porque Renver era acá metalero, botas acá, bata de, digo, la, 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 la gabardina tipo Matrix, y todo de negro, y Robin también era como medio metalerón, dije, te va a latir, y a lo mejor hasta la misma música les gusta, y lo llevé con Robin, y no, pues encantados, y también se hizo aprendiz de Robin, entonces, este, era cuando trabajábamos con Bug en ese estudio, empezó a hacer aprendiz de Robin, y ahorita destacó, y no, y, pues nos juntábamos, y ahí se nos juntó otro tatuador que también es muy bueno ahorita, muy famoso, se llama Francisco Sánchez, y él también, este, también, se, él ya era, él ya era artista, porque él era, de hecho tenía becas de pintura ya en Dallas, y él, este, también empezó a tatuar con nosotros, y nos íbamos a las expos, nos empezamos a ir a las expos, a, a cada vez más lejos, o sea, nos íbamos que a Nueva Orleans, que a Virginia, que a Ohio, que, pues yo como tenía familia en Michigan, aprovechaba para Michigan, este, Robin, que se empezó a ir a Nueva York, se empezó a ir así a, cada vez, a agarrar todo el país, ¿no? Entonces, este, y estuvo padre, este, viajar lo más posible, entonces, fue, después de dejar el estudio, ya no quise, este, agarrar esa responsabilidad, y empecé a, a darle, 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 sí, sí, sí. ¿Y entonces te ibas, qué, una semana, y estabas unas semanas acá? Me, me iba como, eran los viajes más cortos, porque íbamos a hacer la expo, intentábamos conectar en un estudio local, para hacer guest spot, para, para tatuar unos cuatro, cinco días, y regresábamos a la ciudad de Dallas, y las expos eran un poco más espaciadas, porque aquí cuando llegué a México, sí me aloqué, llegué a agarrar una por semana, ¿no? No, allá se hacía como una, y luego como al mes la otra, o como a los dos meses la otra, entonces eran como más espaciadas, y, y eso nos daba tiempo como de, de conectar con estudios, y hacer amigos, y empezar a trabajar en diferentes ciudades, entonces, este, estuvo, estuvo también, fue una temporada muy bonita, también, muy padre. ¿Entonces decides ya venirte para acá? Ajá. ¿Y te traes a tu familia, o solo te viniste solo? No, estuvo bien chistoso, porque, primero se vino Scrappy, Scrappy ya no lo volví a ver, porque Scrappy se quedó en Lareo, Texas, pero luego yo, ya, ya empezó el Facebook y todo eso, y empecé a, siempre lo seguía, siempre lo sigo, y Scrappy subía fotos, y yo primero tenía miedo de venirme, por lo que me habían platicado, que aquí no había trabajo, que estaba más difícil, entonces, yo decía, no, pues si me voy me va a ir bien mal, así, entonces, este, allá me iba, económicamente, pues el tatuaje es muy bien pagado, me iba bien, y, se vino Scrappy, y luego como al año, ay, y Scrappy empezó a subir, lo entrevistaron en Tatuarte, empezó a subir, que empezó a ganar trofeos, y en las expos, y yo dije, no, pues se ve que está chido allá en México, ¿no? Y luego se vino Robin, y Robin también empezó a subir las expos y todo, y dije, no, pues se ve, ya le dije a Robin, ¿qué onda? ¿cómo está? No, vente, chamaco, vente, y me decía, y luego a Magic también, no, está chido, vente, y yo la pensaba, y me acuerdo que mi esposa se vino de vacaciones a México, y yo le dije, gingas a Alicia, se llama Alicia, y le dije, Alicia, me quiero, me gustaría irme a México, y me dijo, vente, vente, cuando quieras, y vente, nos venimos y vivimos acá, pues yo me la creí, y empaqué todas mis cosas y la metí en un storage de allá, me acuerdo que pagué tres meses, porque yo no sabía si me iba a regresar o me iba a quedar acá, y como a los dos días le hablé otra vez a mi esposa, y dije, oye Alicia, ya, este, entregué la casa y empaqué todo, no, se puso a llorar, ¿qué hiciste? ¿cómo crees que no? mis papás están allá, ¿y cómo nos vamos a ir a otro país? y le digo, pues no me acabas de decir que sí, le digo, yo te tomé la palabra, ¿no? ya, ya, ya entregué todo, digo, entonces, este, la esperé, y me vine yo primero, le dije, déjame irme yo primero unos meses, para ver cómo está la cosa, y si vemos que sí podemos vivir de esto en México, este, pues nos vamos todos, ¿no? en ese entonces nada más teníamos el niño, tenía un año y medio, ahorita tiene 14, tenía un año y medio, iba para dos, y me, me animaron esas tres cosas a venirme, que Robin, Scrappy y Magic les estaban yendo bien aquí, y estaban contentos, la otra es que la ley esa de que el policía ya te podía deportar, se pasó a Dallas, entonces ya no podías manejar un carro, si eres migrante, en cualquier momento si te paraba, y era criterio del policía deportarte o no, entonces yo ya siempre andaba estresado manejando, ya no estaba, y el estudio donde trabajaba, estaba en la ciudad más rica de Texas, que se llamaba Addison, Texas, y ahí los policías eran un poco más estrictos, por lo menos como San Pedro Garza García, o sea, la policía te ve raro y, pum, te paran, entonces yo dije, tarde que temprano me van a deportar, dije, no, no, me iba muy bien, me pagaban 90 dólares por hora más propinas, ellos cobraban 150, y me daban a mí 90 libres, y la propina era libre tuya, y a veces los gringos te daban 100 dólares de propina, te daban hasta más de lo que oler tatuaje de propina, entonces, me iba súper bien económicamente, pero en el fondo no estaba a gusto, o sea, estaba como, como todas las mañanas que tenía que manejar al estudio, y de regreso iba nervioso, iba hasta, dije, voy a acabar en un accidente, o sea, como que vengo, no me voy a poner la policía, vengo todo tenso, y fue eso, también que los clientes eran muy exigentes, porque, como tenían dinero, querían que se hiciera lo que ellos quisieran, no, no oían tu propuesta, entonces, también eso como que me decepcionó un poco, o sea, me iba bien económicamente, pero sentía que artísticamente me estaba quedando, o sea, los mejores tatuajes los hacía en mi casa, porque trabajaba nada más jueves, viernes, sábado y domingo, y lunes, martes y miércoles tatuaba en mi casa, entonces, en la casa, tatuaba mejores piezas, ya estaba haciendo brazos, ya estaba haciendo espaldas, y en el estudio estaba haciendo pruebas medianas o pequeñas, y dije, no, me voy a estancar, si me quedo aquí, me voy a estancar, y fue como, todo eso se juntó, y fue cuando dije, no, me voy a ir a México, me voy a ir por mi cuenta, antes de que me deporten, chau, 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 chau.